Esta semana en la zona del invernadero ya estamos preparando lo que es el replanteo de ladrillos del Suncho, he tenido que modificarlo para cuadrarlo porque me había equivocado en algunos centímetros, ahí se puede ver que está casi en la mitad, unos 10 o 15 centímetros de descuadro pero ya está completamente cuadrado, así que ya empezamos a hacer el replanteo de este Suncho, 30 centímetros de cajón para luego ponerle lo que es el Suncho de hierro de 20 por 20, así que vamos avanzando poquito a poco, me faltan unos cuantos de rasillones, bloques tengo hoy suficiente para terminar estas dos líneas y en el momento en que empieza a echar este Suncho de hormigón, ponemos los postres, cerramos para que no se metan los perros, empezamos a llenar esto ya de bonsai.